El nazi número uno, Hermann Goering. Episodio dos, el lugarteniente. Goering, el más peculiar de los jerarcas nazis. De niño le gustaba disfrazarse y refugiarse en un mundo de su invención. En la Primera Guerra Mundial fue un piloto muy condecorado. Tras la derrota de Alemania en la guerra, apoyó a Hitler en su fallido golpe de Estado. Goering, jefe de la sección de asalto de los nazis, resultó gravemente herido y se hizo adicto a la morfina. Regresó después de varios años en el exilio para convertirse en la mano derecha de Hitler. Cuando llegó al gobierno, Goering organizó el reinado de terror nazi. Fue también comandante en jefe de la Luguafe y plenipotenciario para el plan cuadrienal del gobierno. El dictador económico de Alemania. Tras la anexión de Austria, comenzó a discrepar de la estrategia militar de Hitler. El Führer buscaba una gran guerra. Goering no quería sufrir otra derrota. Ahora tenía demasiadas cosas que perder. Poder y riqueza. Karinhol, su residencia privada próxima a Berlín. En su sala de proyecciones privada en el sótano veía películas que durante décadas se creyeron perdidas. Las películas caseras de Goering contienen escenas de suma importancia para conocer la carrera política del lugarteniente de Hitler. La Luguafe era la fuerza aérea más moderna de Europa, un instrumento perfecto para la guerra de Hitler. Estas imágenes se grabaron en una exhibición aérea celebrada en el verano de 1938. El viejo amigo de Goering, Ernst Udet, se encargó de la modernización de las fuerzas aéreas. Goering alardeó ante Hitler de que la Luguafe era invencible. Lo que más le importaba a Goering eran sus relaciones con Hitler. Hitler tenía que estar al mando. Hitler era Alemania. Hitler era el futuro. Goering no siempre estaba de acuerdo con lo que decía Hitler, pero sus discrepancias se limitaban a temas de estrategia política o militar. Pero Goering nunca tuvo dudas respecto a lo esencial. Y lo esencial era que la misión de Hitler era salvar Alemania. Y Goering quería estar a su lado cuando Alemania estuviera salvada y emergiera triunfante. Goering era consciente de que sin Hitler, él jamás hubiese sido tan importante como lo era en aquellos momentos. En marzo de 1938, tras la anexión de Austria, Hermann Goering estaba en la cúspide de su poder. Pero solo seis meses más tarde, llegó a un pacto secreto con Gran Bretaña y Francia a espaldas de Hitler que permitió a Alemania invadir los Sudetes, una región checoslovaca de habla alemana. Goering había conseguido evitar la guerra que buscaba Hitler, pero el dictador no olvidaría esa traición y neutralizó políticamente a Goering. A partir de 1936, Goering estaba en mejores condiciones que nadie para valorar si Alemania contaba con los recursos económicos y naturales necesarios para sostener una gran guerra. Él era consciente de que Alemania podía embarcarse en una guerra corta, pero sabía que no podrían sobrevivir a una guerra de larga duración porque ese esfuerzo estrangularía su economía. Por muy moderna que pareciera en ciertos aspectos, la Luftwaffe no estaba preparada para una gran guerra. Contaba con pocos aviones y tenía poco combustible. Ni siquiera tenían bombas suficientes. Goering, su comandante en jefe, intentó ignorar el estado de sus fuerzas aéreas. Su servicio secreto de inteligencia, la Oficina de Investigación, interceptó una conversación entre diplomáticos polacos y británicos en el verano de 1939. Pero los alemanes extrajeron unas conclusiones erróneas. Creyeron que los aliados occidentales no intervendrían si los nazis invadían Polonia. Al mismo tiempo, sin que lo supiera Hitler, Goering mantenía conversaciones secretas con los británicos en un intento de preservar la paz e impedir el inminente estallido de la guerra. Goering le dijo a Hitler con poco entusiasmo. No lo apostemos todo a la misma carta. Pero no se atrevió a llevarle abiertamente la contraria. Una vez que Hitler había tomado una decisión sobre algo, Goering tenía siempre mucho cuidado a la hora de presentar sus dudas. No quería ser visto como la persona que estaba en conflicto con Hitler. No quería ser la persona a la que Hitler podría dejar aislada. El suyo fue un curioso equilibrio entre ambos extremos. El ataque alemán sobre Polonia comenzó el 1 de septiembre de 1939. La aviación polaca no fue rival para la Luftwaffe de Goering, que no tardó en hacerse con la superioridad aérea. Los bombarderos alemanes despejaron el camino para el avance de los tanques. El aterrador rugido de los estucas desmoralizaba a la población polaca, incluso antes de que empezaran a caer las bombas. Había nacido un nuevo concepto, la conquista por el terror. En cuanto empezaron las hostilidades, desaparecieron las dudas iniciales de Goering. Volvía a ser un guerrero. Hitler, 1 de septiembre de 1939. Goering confiscó las propiedades de todos los judíos polacos y ordenó que los civiles polacos fueran utilizados como mano de obra esclava en las fábricas de munición alemanas. Pero solo un año más tarde, la Luftwaffe fue dolorosamente consciente de sus propias limitaciones. Dunkerque, en la costa francesa del Canal de la Mancha. Contrariamente a las promesas de Goering, la Luftwaffe fue incapaz de impedir la evacuación de 338.000 soldados franceses y británicos. Y sin embargo, al menos públicamente, la reputación de Goering no sufrió menoscabo. Hitler quería que Goering estuviera en todo momento por encima de los otros comandantes alemanes. Por eso le nombró Reich Marshall o Mariscal del Reich, un título inventado exprofeso para él. El de Reich Marshall es un título casi medieval. Goering se convierte en la segunda persona en importancia de la corte de Carlo Magno, por decirlo así. Creo que este fue un momento culminante en la carrera de Goering, porque estaba a punto de conseguir todo lo que se había planteado en los inicios de su carrera política. La derrota de Francia abrió nuevos horizontes para Goering y le permitió disfrutar plenamente de sus pasiones privadas. París estaba ahora bajo control alemán. Aquello era un sueño para un Goering amante del arte. El museo del Louvre estaba repleto de obras de arte que a él le encantaría poseer. La tinta con la que se habían firmado los documentos de rendición apenas se había secado cuando Goering fue de compras a la capital francesa. Los museos no sabían todavía lo que significaba esa expresión para Goering. Goering llegó a París con un plan en mente. Y con la ayuda de sus asistentes consiguió fotografías de los cuadros más importantes que quería. Sus hombres localizaron esas obras de arte y, naturalmente, las enviaron a Joe de Pomme. Si él veía algún otro cuadro que le gustaba, simplemente lo añadía a su lista. Estaba muy contento, sonreía constantemente y decía, debo quedarme con eso, maravilloso. Rubens, Grana, Velázquez, muchos de esos cuadros pertenecían a judíos que acababan de huir de París. Goering no aceptaba que nadie le llevara la contraria. Solía decir, yo solo obedezco órdenes de Hitler y hablaré de esto con él. Pero no hubo ningún tipo de negociaciones. Goering nunca preguntó la opinión de nadie ni negoció nada. Él se limitaba a decir, hay que hacer esto. El duque Juan de Sajonia de Lucas Cranach el joven. Los cuadros saqueados por Goering pueden verse ahora por toda Europa, en museos y galerías, como otro cuadro expuesto en la Galería de Arte del Estado de Baviera, en el Palacio de Aschvenburg. El retrato de una dama, también de Cranach el joven. Está guardado en el almacén de la Galería de Pintura Antigua de Múnich, donde se guardan varias obras de la colección de Goering. A Goering le encantaban los maestros alemanes y los desnudos femeninos. Se suponía que Wim von Kallnein y su equipo de protección de obras de arte debían impedir el saqueo. Goering simplemente se limitaba a decir, carguen ese cuadro en mi tren. El vagón será enganchado a mi tren especial. Todo se hizo de forma tan rápida y precisa que nuestro equipo de protección de obras de arte no pudo intervenir. Ellos contaban con más hombres y tenían órdenes expresas del Führer. Nosotros no podíamos decir, hagan lo que les decimos o abriremos fuego. No fue una situación agradable para nosotros. Viejos maestros, compa y circunstancia, oro y plata. Goering era un coleccionista ávido. Y estaba obsesionado con la idea de poseer una gigantesca colección de arte. El Museo Hermann Goering en Karinhol. Todos sabemos gracias a su biografía, que era la clase de persona a la que le gustaba la ostentación y quería ser el centro de atención en todo momento. Quería tenerlo todo. Quería lucir los mejores uniformes. Quería vestirse de una forma especial. Lo que nos indica que tenía una personalidad maníaco expansiva. Aunque aparentemente era también un adicto en más de una de las facetas de su vida. Cuando veía un cuadro, se ponía en marcha un mecanismo en su interior. Si una persona normal ve un cuadro, es posible que quiera poseerlo. Pero en el caso de Goering está claro que se producía un fenómeno muy curioso en su interior que le diferenciaba de los demás. Goering nos recuerda a algunos personajes literarios como el bibliófilo de Flaubert, que mataba y encargaba a la gente que matara por él para conseguir ciertos libros. En su caza de obras de arte de propiedad judía, Goering envió a sus subalternos a peinar todos los territorios ocupados. La colección de arte de Eugene Goodman. Sus compradores persiguieron la colección Goodman, propiedad del fundador del Dresdner Bank. Cuando los matones de Goering se presentaron en la residencia de Goodman, próxima a Ámsterdam, su nieta Lili tenía nueve años. Querían llevarse toda la colección. Pero mi padre se negó tajantemente a entregársela. No lo permitió. Mi padre se negó a entregarles la colección hasta el último momento. Les dijo que no podía entregársela porque no era suya, que no le pertenecía a él. Les dijo que la colección era de su cuñado. Aunque no era cierto, no era más que una excusa para impedir que se llevaran la colección. Fritz Goodman, el padre de Lili, fue deportado al campo de concentración de Teresinstadt. Goodman se negó a entregar la colección y le apalearon hasta matarlo. También su mujer fue víctima de la codicia de los ladrones de arte. Mi madre estaba presente. Ella fue testigo de lo ocurrido. Y podía haberlo contado más tarde. Pero aquellos caballeros supieron cómo solucionar ese problema. No podía quedarse allí, tenía que desaparecer. ¿Y qué es lo que hicieron? La montaron en un tren y la enviaron a Auschwitz. Si la hubieran enviado a Teresinstadt, habría tenido la oportunidad de salir con vida de allí. El siguiente objetivo militar de Goering fue conseguir la superioridad aérea sobre Inglaterra. El 13 de agosto de 1940 empezó la Batalla de Inglaterra. Los alemanes lo llamaron el Día del Águila. Goering planeaba derrotar a las fuerzas aéreas británicas en cuatro semanas y bombardear Inglaterra hasta dejarla lista para la invasión. En Cap Griné, el punto más estrecho del Canal de la Mancha, Goering pudo ver por sí mismo los cambios que habían experimentado las batallas aéreas desde la Primera Guerra Mundial. Aunque él nunca se acostumbró a este nuevo mundo. Goering vino a visitarnos al canal, al punto desde el que despegábamos para atacar Inglaterra. Se colocó en su puesto de observación delante de su estandarte. Y llevaba puesto el casco. Y lo llevaba bien atado con el barboquejo. Y lo observaba todo con sus binoculares. Lo suyo era puro teatro, sin ningún significado. Después de unos días de combates, estaba claro que el plan de Goering no podía funcionar. La Luftwaffe perdió 284 aviones la primera semana de la batalla. La forma de pensar de Goering estaba completamente desfasada. Cuando derribéis sus aviones, tienen que estar ardiendo. Tienen que caer con la cola envuelta en llamas. Y yo no entendía lo que quería decir con eso. Esas eran ideas propias de la Primera Guerra Mundial cuando se enfrentaban en el aire, mano a mano, dos aviones con alas de tela. Los británicos tenían casi tantos aviones como la Luftwaffe. El Spitfire, el caza más poderoso de su tiempo. Ningún mando de la Luftwaffe fue capaz de anticipar que la defensa aérea británica pudiera estar tan bien organizada. Después de cinco semanas de duros combates, el intento de conseguir la superioridad aérea sobre Inglaterra había fracasado. Fue la primera gran derrota de Goering. Cuando se presentó ante nosotros, Goering llevaba un uniforme muy extraño. Llevaba unos pantalones bombachos de color beige y unas botas de cuero rojo. Una camisa de seda, pañuelo al cuello y un gran broche con una esmeralda en el pecho. Por otra parte, se mostraba muy afable. Yo le pregunté a alguien por qué estaba de tan buen humor y me dijeron que acababa de llegar de París, donde había estado comprando obras de arte. Comprando, me dijeron. Delante de las cámaras, Goering vestía un uniforme algo más modesto, mientras repartía cruces de hierro con generosidad. Él siempre dio por sentado que la victoria sería instantánea. Durante la batalla de Inglaterra pronto quedó claro que aquella sería una campaña larga y muy difícil, en la que Alemania sufriría un gran número de bajas. Su compromiso terminó muy pronto después de aquel fracaso. Siempre que aquel trabajo que tenía que hacer Goering empezaba a resultar tedioso y exigía un esfuerzo constante y persistente, lo primero que hacía era preguntar ¿en quién puedo delegar el mando? Y se retiraba. Lo hacía preferentemente en su finca de caza del este de Prusia o en Karinhol, a las afueras de Berlín. Desde octubre de 1940 a enero de 1941, el Reich Marshal estuvo de permiso. Goering tenía un dilema. Por una parte quería complacer a Hitler y cumplir con sus obligaciones. Por otra, prefería disfrutar de sus riquezas antes que continuar dirigiendo la guerra. Goering sabía desde enero de 1941 que Hitler planeaba atacar a la Unión Soviética. Goering consideraba ese ataque desaconsejable, pero se cuidó mucho de enfrentarse abiertamente a Hitler. Al igual que en 1939, Goering volvió a intentar que Hitler no lo apostara todo a una sola carta. Esta vez, Goering llegó a revelar al ejército aliado la fecha del ataque. El ministerio del aire en Berlín Como número dos del régimen, el ministro tenía poder en todos los ámbitos de la Alemania nazi, incluyendo la persecución a los judíos. Reinhard Hendrik, jefe de los servicios secretos de las SS, consiguió una firma decisiva. El 31 de julio de 1941, Goering autorizó a Hendrik a comenzar los preparativos para la solución global del problema judío en los territorios europeos bajo control alemán. Fue el primer paso hacia el asesinato en masa que vino después. Pero Goering puso gran cuidado en que su nombre no tuviera ninguna relación aparente con este crimen. Durante mucho tiempo se ha mantenido que Goering no tuvo nada que ver con el exterminio de los judíos. Pero este documento demuestra que Heinrich obtuvo la aprobación de Goering. Amparándose en la autoridad de Goering, Heinrich pudo concertar una reunión de todos los ministros implicados en el exterminio, la famosa Conferencia de Wansi, de la que Hichmann levantó acta y en la que se estableció el número de judíos de cada territorio ocupado destinado al exterminio. Todo empezó en este castillo de Franconia, Beldenstein, donde el padrino judío de Goering proporcionó una vida de confort a su familia. Germán a la derecha y su hermano Albert. Dos vidas muy diferentes. Uno llegó a ser Reich Marshal y a disfrutar de un poder casi ilimitado. Aquí le vemos visitando a sus tropas en la Unión Soviética. Era consciente de las ejecuciones y asesinatos en masa que se producían en el frente oriental, pero en ocasiones también ayudó a algunos perseguidos. Le gustaba decir, yo decido quién es judío. Su hermano Albert fue un hombre de negocios que salvó a docenas de familias judías. Albert Goering ayudó a toda mi familia, no sólo a mi padre, también a los hermanos de mi padre. Les ayudó a salir de Alemania. Sentimos un gran agradecimiento hacia él. Eso está fuera de toda duda. En la lista de personas salvadas por Albert Goering figuran Hans Moser, el compositor Franz Lehar, y los Pilser, una familia de productores de cine de Viena. La Gestapo detuvo varias veces a Albert, pero su hermano Germán se encargó siempre de sacarle de la cárcel. Sinceramente, creo que se puede decir que fue un hombre moral, que vivió en unos años amorales. Ese era Albert Goering. Mientras un hermano se dedicaba a salvar vidas, el otro reorganizaba la Luguafe para proseguir con una guerra mundial que se les estaba yendo de las manos. El principal problema era que tenían pocos aviones y los que había no destacaban por su potencia. Diseñadores de aviones tan individualistas como Willy Messerschmitt se aprovechaban de que tenían acceso directo a Hitler para luchar por sus propios intereses empresariales sin pensar en la Luguafe. No hubo una estrategia de armamento global. Lo que faltaba por encima de todo eran motores potentes y los nuevos diseños largamente esperados no superaron las pruebas. Se culpó del desastre a un viejo colega de Goering en la Primera Guerra Mundial, Ernst Udet. Udet no era el hombre adecuado para aquel trabajo. Lo único que sabía era cómo pilotar un avión y en eso era excelente. Pero sus dotes como organizador eran claramente insuficientes. En el Ministerio del Aire en Berlín Udet se confesó incapaz de hacer realidad las expectativas de su amigo Goering, cuadruplicar la potencia de las fuerzas aéreas y reducir las fuertes bajas que estaban sufriendo. En Berlín nadie estaba preparado para una guerra prolongada. Udet no podía defenderse de las acusaciones de Goering. Goering era demasiado poderoso y Udet no quería oponerse a él. Udet se guardaba dentro su furia y se fue haciendo cada vez más introvertido. Udet se suicidó el 17 de noviembre de 1941. Su último pensamiento fue para Goering. Hombre de hierro, me has traicionado. Alguien borró el resto de las acusaciones. El Reichsmarschall se informaron de su muerte supo que su hijo se había pegado un tiro. Unos meses después, a finales de marzo de 1942, los alemanes fracasaron en su intento de tomar Moscú. Solo en Rusia, el ejército alemán perdió casi un millón 700 mil hombres entre muertos y heridos. La guerra había llegado a un punto de inflexión. Al mismo tiempo, la aviación inglesa comenzó con su campaña de bombardeos nocturnos de ciudades alemanas. Los primeros blancos fueron Lübeck y Rostock. Cuando mil bombarderos atacaron Colonia en mayo de 1942, Goering estaba en el castillo de Beldenstein infravalorando la gravedad de la situación. Le dijo a Hitler que solo habían llegado 70 aviones a Colonia y que las defensas aéreas alemanas habían alcanzado una gran victoria. Si un bombardero enemigo llega alguna vez a Alemania, afirmó un día Goering. Pueden llamarme señor Meyer. Así es como le llamaron después del bombardeo de Colonia. Goering estaba ahora en plena huida de la realidad. Creo que esa huida de la realidad fue debido a la constatación de que no podía cumplir todas las promesas que le había hecho a Hitler. De pronto se dio cuenta de que la energía en sí misma no era suficiente. Y creo que en ese preciso momento Goering fue consciente de la imposibilidad de cumplir con su misión. No puedo hacerlo, mis camaradas, mis tenientes, no me dan lo que necesito. Entonces él desaparecía durante algún tiempo y regresaba renovado, generalmente lleno de energía. Sí, puedo hacerlo, volvía a decirse. A la gente que trabajaba con Goering le resultaba difícil anticiparse a sus cambios de humor. A veces rebosaba energía y otras se mostraba apático. El 12 de junio de 1943 Goering celebró su quincuagésimo cumpleaños en Karinhol y exigió dos millones de marcos para remodelar su residencia. Estas imágenes de la celebración ofrecen un duro contraste con la lamentable situación que se vivía en el frente oriental. El sexto ejército alemán estaba rodeado en Stalingrado desde noviembre. Goering les había prometido la llegada por aire de 500 toneladas de pertrechos al día, pero a las tropas apenas les llegó una quinta parte de lo prometido. Para enero de 1943 todo el ejército había muerto de frío o de hambre o había sido hecho prisionero. El único lujo que me permito durante la guerra afirmó una vez Goering. Es un ramo de flores frescas de vez en cuando. Su pequeña hija Eda y su mujer Emi. Pocos días después Germán Goering la figura pública proclamó Los hombres comenzaron a gritar. Apagad la radio que se calle. No querían escuchar su discurso hasta el final. Estábamos vencidos por la desesperación y nos obligaban a escuchar nuestra oración fúnebre. Él ya nos daba por muertos. y nos va a ir a la desesperación y nos va a ir a la desesperación y nos va a ir a la desesperación y nos va a ir a la desesperación. Estábamos realmente furiosos. Nos parecía un mentiroso miserable que había mentido a su superior al que le había hecho falsas promesas sólo para fanfarronear como hacía siempre. Sus planes no tenían nada que ver con la realidad de la guerra. Él fue parcialmente responsable de la decisión de Hitler de defender Stalingrado hasta el último aliento. El desastre de Stalingrado marcó un punto de inflexión en la carrera de Goering. Hitler jamás recuperó totalmente su confianza en él. En la primavera de 1943 los ataques aéreos británicos sobre ciudades alemanas alcanzaron proporciones catastróficas. La Luftwaffe era incapaz de impedir los bombardeos y tampoco podía responder con nuevos ataques como había ordenado Hitler. Cada nuevo bombardeo aliado debilitaba más y más la posición de Goering ante Hitler. El principal objetivo de los bombardeos británicos era la región industrializada del Ruh. Essen, Dormund y Gubertal donde murieron 2.450 personas en la primera tormenta de fuego. Pero lo peor estaba aún por llegar. En julio de 1943 41.500 personas murieron en el bombardeo de Hamburgo. Hitler acusó a Goering de vivir en su propio mundo ignorando la realidad de la situación. Tu Luftwaffe es una pocilga. Son todos unos imbéciles. El comandante en jefe estaba furioso. Fue sólo entonces cuando Goering se dio cuenta de que él también se había tragado su propia propaganda en las exhibiciones aéreas de la Luftwaffe. Goering necesitaba una cabeza de turco. Todos nuestros ingenieros son unos charlatanes. La magia que me mostraron a mí y al Führer nunca fue real se lamentó. A Goering le gustaba organizar grandes exhibiciones aéreas para poder mostrarle a la gente que éramos invencibles. Naturalmente la realidad era todo lo contrario. Nosotros los pilotos que probábamos los aviones sabíamos que los aviones estaban a medio terminar pero nos esforzábamos todo lo posible para pilotarlos de la forma más brillante que podíamos en las exhibiciones. Goering culpó a otros del fracaso de la Luftwaffe incluido su joven jefe de Estado Mayor Hans G. Schoneck. No puedo seguir trabajando con el Reich Marshal escribió G. Schoneck antes de suicidarse también. Goering no tenía respuesta para explicar la inexorable destrucción de los ejércitos alemanes y de sus ciudades. Reismarschall durante todo el otoño de 1943 los bombarderos estadounidenses atacaron las ciudades alemanas a plena luz del día pero Goering parecía no darse por enterado. Lo único que hacía era posar para las cámaras de los noticiarios. Era incapaz de tomar decisiones. Esa fue una de las razones por la que la Luguafe no fue rival para los aviones aliados. Ocasionalmente conseguía tranquilizarse contemplando un cuenco lleno de diamantes. Tienes que jugar con joyas para aprender a jugar con la gente decía. El ministro de exteriores italiano el conde Chiano observó que Goering se tranquilizaba por completo cuando jugaba con diamantes. Otros se dieron cuenta de que tenía la mirada más vidriosa que de costumbre. Su adicción a la morfina no le había abandonado. Y la realidad era la misma noche tras noche. Durante el invierno de 1943 los aliados empezaron a bombardear Berlín. La reputación de Goering estaba ya por los suelos. La situación de la Luguafe en el frente oriental era igualmente desastrosa. Hace tiempo que habían perdido la superioridad aérea pero Goering nunca vio imágenes como estas con sus propios ojos. Él permanecía en Karin Hall acogiendo en ese lujoso entorno a los soldados que volvían del frente. Naturalmente a todos nosotros nos causó una gran impresión aquel alarde de lujo. Karin Hall era un palacio. Entrabas en la casa y veías los tapices de Goering. A nosotros todo aquello nos resultaba totalmente ajeno. Veníamos del frente, del frente oriental. Habíamos estado viviendo en tiendas de campaña. Fue como si nos dieran una bofetada en la cara. y lo que nos asombró y nos dejó de verdad atónitos fue una gran sala llena de regalos. Había esculturas, cuadros, obras de arte, todas apiladas unas encima de otras. ¿De dónde había llegado todo aquello? Gunther Hall fue uno de los pilotos de combate más condecorados de Alemania. Él esperaba poder hablar de la guerra con Goering. Goering estaba hablando de caza con sus compañeros. Ese era el tema de conversación. Yo le dije ¿no tiene usted otras preocupaciones? Nosotros veníamos del frente de Rusia donde se vivía una situación angustiosa. Nos estábamos retirando en todos los frentes pero en esa ocasión no se habló de asuntos militares en ningún momento. A Goering no le preocupaban los fallos de la defensa aérea. Eso lo dejaba para sus ayudantes. Durante el otoño de 1943 los cazas nocturnos alemanes se recuperaron brevemente de los golpes del verano. Gracias a unos nuevos radares y a la utilización de nuevas tácticas pudieron infligir muchas bajas a los bombarderos británicos. Pero los bombardeos sobre ciudades alemanas continuaron. Finalmente Goering acabó perdiendo el apoyo de su propia lukuafe. Ninguno de nosotros creía ya en Goering. Cuando se ponía a él al teléfono utilizábamos expresiones para referirnos a él que ni siquiera me atrevo a repetir ahora porque son bastante obscenas. El teniente coronel Wolfgang Falk fue uno de los organizadores de las operaciones nocturnas de los cazas. Me llamaba cada dos minutos para preguntarme por la situación. Quería saber exactamente qué estaba pasando a cada momento pero no puede decirse que fuera uno de los soldados más valientes. En estas imágenes vemos a Wolfgang Falk en diciembre de 1939 después de repeler a los bombarderos británicos que realizaron el primer ataque diurno sobre Alemania. Yo solo le conocí después de ser nombrado mariscal de campo pero al final alcanzó un nivel de incompetencia máximo y perdió todo contacto con las tropas. Los ataques aéreos sobre las ciudades alemanas se analizaban en profundidad en el cuartel general de Göring pero Göring parecía ausente desinteresado a veces incluso impaciente le ponía las cosas muy difíciles a su subsecretario Eric Gritschbach su cara se oscureció de pronto y dijo Gritschbach ¿cuál es la situación? y Gritschbach dio un respingo asustado y le respondió Rachel Marshall acabamos de discutir la situación a fondo Göring se rió y dijo no, no me refiero a eso me refiero a la situación que me interesa de verdad la de los ciervos de Romington los mismos ciervos que le gustaba grabar en su finca de caza al este de Prusia Gritschbach corrió al teléfono volvió enseguida y le puso al corriente el ciervo número 58 gran elector se ha movido se ha movido de la sección 48 a la sección 56 y Göring le replicó lo ve Gritschbach esa es la situación que me interesa a partir de ahora quiero recibir un informe detallado todas las noches Göring visita a Hitler en su cuartel general la guarida del lobo la decadencia de la Luguafe crispó las relaciones entre el Führer y su lugar teniente las suyas eran dos personalidades muy diferentes el amante de la buena vida a quien la guerra le traía sin cuidado y el comandante en jefe cuyo único interés era la aniquilación total de sus enemigos ambos hombres estaban unidos por unos lazos muy peculiares Göring era muy leal a Hitler por muchos errores que cometiera siempre permaneció leal a él y Hitler respetaba la lealtad para él la lealtad hacia sus camaradas era la característica esencial de los alemanes y a pesar de todas las críticas Hitler siguió siendo leal a Göring casi hasta el final por decirlo de alguna manera creo que Hitler nunca vio los defectos de Göring creo que de haberlos visto podría haber dicho me parece muy bien pero hasta aquí hemos llegado Göring tenía su propio mundo un mundo por el que Hitler no mostraba ningún interés esta reconstrucción nos muestra como imaginaba Göring que podía ser su museo Hermann Göring de Caringhall enormes salas de exposición reservadas para los tesoros artísticos que había saqueado por toda Europa este es el aspecto que debería tener en 1953 la realidad en los cielos de Alemania para la primavera de 1944 los cazas de Göring habían perdido la superioridad aérea diurna sobre los norteamericanos el museo Hermann Göring el señor de la casa presenta sus planes el 12 de enero de 1945 el mismo día en que el ejército rojo lanza su ofensiva final sobre el imperio de Hitler ninguno de estos planes se hizo realidad pero nos sirven para descubrir cómo se veía Hermann Göring a sí mismo un hombre del renacimiento a quien le encantaba agasajar a sus invitados Gering quería Sentía a sentirse amado y de hecho lo fue por demasiada gente durante demasiado tiempo. Göring intentaba mostrarse campechano con la gente y por eso era tan popular. Se mostraba relajado con la gente y hacía chistes. Siempre que hablábamos de Göring nos referíamos a él como el señor Meyer. También le llamábamos el plomero por la cantidad de medallas que llevaba encima. Había un chiste que decía que Göring llevaba un cartel en el pecho donde ponía Continúa en la espalda, dando a entender que le colgaban más medallas de la espalda. Cuando nació mi hermano, mi madre dijo Göring es ahora el padrino de nuestro Bernhard y tenemos que llamarlo Hermann Adolf. Siempre que sonaban las sirenas solíamos decir ¿Oís el cuerno de caza del señor Meyer? Se convirtió en una frase hecha. Solo una vez durante toda su carrera se vio Hermann Göring personalmente expuesto a un bombardeo. El 20 de abril de 1945, durante un bombardeo británico sobre Berlín, Göring tuvo que refugiarse en el sótano de una casa. La gente reaccionó con sorpresa cuando reconocieron al Rice Marshall envuelto en pieles. Un testigo recuerda No sentíamos ningún resentimiento hacia él. Nos parecía que él también era una víctima. La situación es bastante mala, dijo Göring, pero deben tener paciencia. Confíen en mí. Haré todo lo que pueda. Y después de estrecharles la mano y desearles lo mejor, Göring salió del refugio. Göring no perdió su popularidad a pesar de la muerte y la destrucción que se cernían sobre Alemania. Y como era popular, creía que Alemania no podía perder la guerra si sus líderes no cometían errores. El teniente coronel de la Luguafe, Gunther Rall, fue testigo de cómo Göring había perdido todo contacto con la realidad. Göring tenía una voz aguda y penetrante. Y el mensaje básico de su discurso era Ganaremos la guerra porque tenemos que ganarla. ¿Qué lógica tiene esa aseveración? Y hacia el final de su discurso pronunció una frase que nunca olvidaré. Dijo El enemigo nunca pisará territorio alemán. Y si lo pisa alguna vez, aunque nunca lo hará, llevaremos a nuestras familias a un lugar seguro y lucharemos en las barricadas hasta el final. Su especial posición en la jerarquía nazi le permitía incluso tener su propio ejército. La división Hermann Göring era su orgullo y su alegría. Una unidad de 18.000 hombres que se consideraba un cuerpo de élite y que combatió en el Frente Oriental, en África del Norte y en Italia. Göring era nuestro ídolo. Sin lugar a duda, nuestros hombres hubieran entregado su vida por él. Al igual que las Waffen-SS, las tropas de Hermann Göring habían sido sometidas a un entrenamiento ideológico. Su división destacaba por su fanatismo y su brutalidad. Estas imágenes pertenecen a una película de reclutamiento exhibida en los cines de Alemania antes de los noticiarios. Luego habló de los traidores, de los que habían sido los causantes de la caída del Frente Oriental. Son todos unos traidores, gritó. Pero vosotros le daréis su merecido a esa escoria de la infantería rusa. A él le parecía aceptable entregar Rusia, pero nunca podía entregarse suelo alemán. Pero si el destino nos da la espalda y los rusos llegan a entrar en esta provincia, eso solo podrá ocurrir cuando no quede ninguno de vosotros vivo. En el verano de 1944, la división se encontró luchando contra los partisanos italianos en la Toscana. La zona de Chivitella, entre Areccio y Siena, era considerada especialmente peligrosa. Aquí ya habían matado a tiros a tres soldados alemanes. Los vecinos huyeron, temerosos de las represalias. Los soldados de Gering les volvieron a llevar al pueblo. El mando alemán envió un mensaje. Vuelvan a sus casas porque la población civil es inocente. No nos vengaremos ni tomaremos represalias. La gente regresó a sus casas entre los días 26 y 28 de junio. Calculo que para la tarde del 28 de junio, el 99% de la población había vuelto a sus hogares. El 29 de junio de 1944, los vecinos de Chivitella celebraron una misa que Ida Valo no olvidará jamás. Una mujer entró gritando en la iglesia, los están matando a todos, los están matando a todos, están quemando las casas. El sacerdote dijo, cerrad la puerta por dentro y atrancadla. Y eso es lo que hicieron. Cinco minutos después oímos una gran explosión. Habían conseguido derribar las puertas de la iglesia con una granada de mano. Entró un grupo de soldados, se situaron delante del altar y gritaron, ¡Fuera, fuera! ¡Raus! ¡Raus! En el pueblo no quedaban partisanos, solo civiles y los hombres de Germán Gering. Junto a la puerta de salida, había un soldado que llevaba un uniforme de camuflaje de verano, de mancas cortas. Se notaba que era un uniforme de tejido ligero. Y en el brazo podía leerse el nombre de Germán Gering. Esas palabras se me quedaron grabadas en la mente. Todavía puedo verlas delante de mí. Llevaban el nombre de Gering en su uniforme y dejaron un rastro de sangre en Italia. Civitella estaba rodeada por una muralla, como una fortaleza. No había forma de escapar de allí. La horrible selección empezó en la plaza, delante de la iglesia. Los hombres a la derecha, las mujeres y los niños a la izquierda, buscaban a los chicos altos. Cogieron a un chico de 14 años, que estaba bastante fuerte, y le pusieron con los hombres. Y luego nos dijeron a las mujeres que nos fuéramos. Nos gritaban, ¡fuera, fuera! Cuando cruzamos la plaza no vimos cadáveres en el suelo, pero las casas ya estaban ardiendo. Los alemanes quemaron 100 casas y mataron a 251 civiles. Entre los muertos hubo ancianos y niños. La víctima más joven solo tenía un año de edad. La iglesia estaba llena a rebosar de cadáveres. Las mujeres pasaban a su lado y decían, este es mío, este no es mío. Las mujeres escribían el nombre del difunto en aquellas cajas, en aquellos ataúdes improvisados. Entonces yo vi una caja muy mal hecha. Me arrojé sobre ella y grité, ¡no, a mi padre no pueden enterrarle en esa caja! Pero entonces me sacaron fuera para que no viera a mi padre muerto. Y ya no volví a verle nunca más. Cada aniversario de la masacre, los vecinos de Chivitella recuerdan a sus muertos con una procesión de antorchas. La pregunta de si Goering sabía lo que hacía su ejército en nombre suyo sigue sin tener respuesta en la actualidad. En octubre de 2005 se juzgó en la ciudad italiana de La Spezia a integrantes de la división German-Goering sospechosos de cometer crímenes de guerra. Después del 12 de mayo de 1944, la Luftwaffe de Goering era incapaz de impedir que los bombarderos norteamericanos destruyeran los depósitos de combustible alemanes. Ese era el talón de Aquiles del sector armamentístico alemán. Sin combustible, la guerra mecanizada no podía continuar. El 6 de junio de 1944, día T, la Luftwaffe vio impotente cómo las fuerzas aliadas desembarcaban en las playas de Normandía. Los aviones aliados acabaron con facilidad con los aviones alemanes que se habían quedado sin combustible. Estaba claro como el agua que estaban sacrificando a la Luftwaffe de forma deliberada. Aquellos jóvenes pilotos llenos de entusiasmo recibían un entrenamiento muy deficiente o lo que ellos llamaban un curso corto. Y luego eran enviados al frente donde eran abatidos en remisión. Es evidente que el comandante en jefe de la Luftwaffe había fracasado completamente. Y cómo reaccionó Goering a esas pérdidas. Recibió un informe el 13 de octubre de 1944. En él, el jefe de Estado Mayor, Werner Kreipe, realizaba un análisis sincero de la situación y presentaba las perspectivas de la guerra aérea en 1945. El documento disgustó tanto a Goering que lo rompió, pero los pedazos han sobrevivido. La situación de la Luftwaffe se caracteriza por un cambio de la guerra ofensiva a la defensiva. Irritado, Goering marcó ese párrafo con un signo de interrogación. La artillería antiaérea se ha mostrado incapaz de conseguir un efecto decisivo en la defensa antiaérea. Las derrotas de los últimos años de la guerra son básicamente resultado del insuficiente armamento de las fuerzas aéreas alemanas. Esto es traición, exclamó Goering. Él sabía que la situación era desesperada, pero aquel documento no podía llegar a manos de Hitler. Hubiera erosionado aún más su reputación. Goering cavó la tumba de la Luftwaffe, hombre por hombre. Los funerales de pilotos de combate como Walter Mulders, abatido en noviembre de 1941, eran cada vez más frecuentes. Pero el verdadero infierno estaba aún por llegar.